Aléjate de mí Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres no correr el riesgo Verás que es realmente bueno el engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero? Aléjate de mí Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme y ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí Escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres con tu reina el riesgo Verás que es realmente bueno el engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero? Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres con tu reina el riesgo Verás que es realmente bueno el engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!